Bienvenido a la lección número 4 de la segunda semana y hoy día vamos a hablar sobre el sonido original de la E. El sonido original de la E es como una I en español, pero esa I tiene dos puntos en el alfabeto fonético internacional, aunque a veces aparecen, a veces no aparecen en las transcripciones, pero esos dos puntos simplemente simbolizan que la I es más larga que en español, es decir, no es I, sino I es un poco más larga, dura un segundo y fracción. Y en los siguientes patrones vamos a encontrar este sonido, quizá para nosotros va a resultar bastante fácil, porque estos patrones son muy fáciles de aprender. Y acá tenemos, por ejemplo, que cuando encontremos una doble E, una va a ser muda y la otra se va a pronunciar con la E original, es decir, con su nombre que es I. Acuérdate siempre de esta forma, que una es muda y la otra se pronuncia como I. Entonces, los ejemplos serían los siguientes. Y ahí nos damos cuenta efectivamente que este es un patrón, o sea, esto va para la gran, 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 gran mayoría de palabras en inglés. Entonces, muy a menudo en la combinación EA, la A es muda y solo se pronuncia la E con su sonido original. Ya hemos visto en la lección pasada que la EA en algunas palabras solamente se va a pronunciar como EI, es decir, la E va a ser muda y la A se va a pronunciar con su nombre original, que es una EI. Pero solamente esa es como la tercera opción y es una excepción a la regla general. La regla general es que esta EA se va a pronunciar como una I, es decir, la única que se va a pronunciar ahí sería la E y no la A. La A va a ser muda. Ahora, no siempre pasa, pero si es que no se pronuncia como una I, se va a pronunciar como una E nuestra. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero al menos en estas palabras sí se va a pronunciar como una I, pero normalmente cuando tú encuentres una palabra así con una E y una A, se va a pronunciar como una I o como una E, que después lo vamos a ver en la otra lección, las otras palabras que se pronuncian como E. En este caso entonces se va a pronunciar como una I. Entonces, piensa siempre en lo siguiente, todas estas palabras que tienen una EA, la A elimínalo completamente y la I es la que se está pronunciando. La E escrita, pero I pronunciada. Se diría read, bead, lead, seat, dream, meet, hit, treat, please, squeak, beam, clean, teach, steam. Recuerda que la vocal tienes que hacerlo larga, ¿no? No lo digas como teach, sino teach, clean, steam, team, cream, skim, seasonal, seahorse y finalmente guinny. Guinny. Así que aquí tienes que darte cuenta que sobre todo, o sea, este es un patrón. Por lo tanto, tú cuando veas palabras así ya puedes predecir. Trata de predecir primero en tu mente y luego cuando vayas al diccionario a confirmar, vas a confirmar efectivamente si tu predicción fue buena o fue mala. Pero como te digo, esta EA tiene tres posibilidades en general. O se pronuncia como una I, que es este caso, se va a pronunciar como una E, que vamos a ver en la siguiente lección. O se va a pronunciar como una EI, que lo vimos ya en la lección sobre la vocal A original. O incluso a veces se van a pronunciar de forma separada. A pesar de que están juntas, van a crear dos vocales diferentes. Si al final de una palabra aparece la combinación EI, entonces la I griega es muda y la E se pronuncia con su sonido original. No se va a decir money, honey, alley, attorney, chimney, journey, ballet, nunca. Siempre se va a pronunciar, o en la gran mayoría de palabras al menos, para no generalizar. Pero sí, en este caso, tenemos que generalizar porque esta es una regla que aplica para la gran mayoría de palabras. Sobre todo cuando ya tienen dos sílabas. Normalmente se va a pronunciar como una I al final. Entonces se diría money, honey, alley, attorney, chimney, journey, valley, abbey, hockey, turkey. Fíjate tú, no se dice turkey, sino turkey, llaves, se dice key, donkey, no es donkey, sino donkey, jersey, valley. No se dice volley, sino valley. Entonces es muy muy importante que tú te sepas esta pronunciación. Y esto va, como te digo, para la gran gran mayoría de palabras que terminan en EI. Excepto en palabras cortas como they, por ejemplo. Así que eso ten en cuenta también. En casos en donde tú tengas una vocal E, luego una consonante, como una M, cualquier consonante, y luego una E al final, nuevamente. Esa E del final tiene una influencia en la vocal anterior, que es, en este caso, una E. Y esa E se va a pronunciar siempre como I, o al menos en muchas palabras. Quizás no siempre, pero en muchas palabras se va a pronunciar como una I. La E que está en el medio. Recuerda que la E del final siempre son mudas, por lo general, sobre todo en palabras que ya tienen dos letras vocales. En este caso se va a pronunciar como theme. Después te voy a enseñar cómo pronunciar la TH en inglés. Theme, extreme, gene, scene, delete, concrete, supreme. Esa es la forma en cómo se pronunciarían entonces esas palabras y esa E en particular, que está ahí justo en la mitad. Luego, en casos en donde tengamos una combinación IE, de letras me estoy refiriendo, esa combinación, la I va a ser muda y la E se va a pronunciar con su sonido original, que es una I. Entonces se diría believe, field, no se dice believe o believe, nada de eso. Simplemente esa IE, la I lo eliminamos completamente y la E es la que se está pronunciando, aunque tú pienses que se está pronunciando la I y la E está siendo muda. Esa IE es al revés, entonces se diría believe, field, knees, relief, yield, chief, brief, thief, diesel, shield. Esa es la forma entonces en cómo se pronuncian esas palabras. Y en la combinación I, que es al revés, o sea una E primero y luego una I latina, esa I va a ser muda normalmente y en estas palabras tú lo vas a notar. Se diría receive, porque la S está pronunciando con su sonido original de I, receive, deceive, ceiling, seize, leisure, seizure. Luego te voy a enseñar a cómo pronunciar esta terminación, yer, yer, en otro momento cuando hablemos sobre las consonantes. Por el momento quiero que veas sobre todo los patrones. O sea, estos son patrones reales y tienes que memorizarlos, hacer prácticas obviamente, es decir, cuando encuentres palabras así, simplemente tratar de imaginarse la pronunciación y luego confirmarlo con el diccionario. A pesar que tú estás en un nivel básico o intermedio bajo, yo quiero que tú aprendas de pronunciación. Y esa es la razón por la que desde cero prácticamente estamos partiendo, tratando de entender este tema de los patrones desde el principio y no esperarnos 5 meses, 10 meses, 2 años para que recién aprendas estos patrones. Todas las palabras que terminan en Y o la gran mayoría, sobre todo si ya tienen dos sílabas, sílabas, normalmente se van a pronunciar con una E original, que es una I. Y luego te voy a enseñar a pronunciar, por ejemplo, esa purity, suena como ri, una T entre dos vocales, suena como una R. Eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre la T. Así que estas palabras que terminan en Y, normalmente se van a pronunciar con una I, que es una E en inglés, pero se dice I. O así se pronuncia, esa letra E se pronuncia como una I. Y en palabras donde está la vocal E, que son sobre todo cortitas, así como una G, WE o DI, se va a pronunciar con su sonido original, porque es la única vocal. Excepto la palabra DA, que acá se está pronunciando como DI, porque esta pronunciación, o esta palabra tiene dos pronunciaciones, una es DA, cuando la siguiente palabra parte con consonante, como DA CAR, por ejemplo, el auto, o DA COMPUTER, el computador. En este caso sería DIAPLE. ¿Por qué razón? Porque APPLE empieza con una vocal, y siempre cuando pasa eso, cuando la siguiente palabra empieza con una vocal, entonces vamos a decir DI en vez de DA. Y lo otro es que a veces la E y la A se van a pronunciar de forma independiente, no necesariamente se van a pronunciar juntos como ya hemos visto en el patrón anterior, donde la EA se pronunciaba como I, en este caso la E se está pronunciando, y la A también se está pronunciando, I-DI-A, I-DI-A. Y finalmente, en algunas palabras que empiezan con RE, la E es pronunciada con el sonido de la E original, es decir, nunca se va a pronunciar como RE, sino como RE. Y a veces se va a pronunciar como una I un poco más modificada, como RE, RE, un poquito más modificada, no tan clara, no como RE. Pero pienso que deberías al principio pensar en que todas estas se van a pronunciar como RE, con una I bien clara que es la E original. Así que diríamos, REALIZE, REBATE, REBOUND, REDEFINE, REHEAT, REWIND, REWIRE. Así que estos son los patrones, estos patrones son totalmente necesarios que tú los sepas, que los conozcas, y de esa forma se te va a ser mucho más fácil poder predecir, sobre todo la combinación de letras, sobre todo las vocales, que son como las más difíciles de predecir en inglés. Y de esa forma, cada vez más, vas a aprender sobre patrones. Y estos patrones los tienes que repasar una y otra vez, porque la idea es que finalmente tú sepas cómo pronunciar en inglés simplemente viendo una palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!